Música Hey que rollo con el pollo gente chula Bueno en esta ocasión traigo algo diferente No es un tutorial ni nada de eso Es una review de una pagina que la verdad me ha gustado mucho Es una pagina de skin Por si en todo caso tenemos pensados cambiar nuestro skin O queremos tener un skin Es una buena pagina donde localizaremos demasiados skins Que tambien estan aplicados para jugar en servidores de minecraft Obviamente para todo tipo de versiones Desde la 1.1 hasta la 1.9 que es la mas reciente Pero bueno lo que me llama la atencion es que tiene demasiados skins Y vamos a pasar a dicha pagina Pasemos Bueno aqui nos encontramos en dicha pagina Que lleva con nombre MC Skin Search La verdad que esta pagina ya la habia mostrado en un video anterior Y es muy practica y muy facil La verdad me gusta demasiado porque tiene muchisimos skins para escoger Bueno aqui es para que caiga un poco la pagina Y aqui ya se empiezan a cargar los skins Obviamente no son personalizados a nuestro gusto Pero vamos a encontrar skins tan buenos que nos van a encantar Y vamos a querer jugar con el algun tiempo Algo agradable, algo agradable Asi que bueno Si no sabes como ponerte un skin este Aqui abajo en la descripcion va a estar un video tutorial De como cambiar tu skin Ya sea en modo supervivencia O en modo creativo Y tambien ahorita les voy a enseñar Como poner tu skin en algun servidor Obviamente aplicarlo Primero vamos a buscar nuestro skin Que nosotros mas nos guste O que nos agrade en todo caso La verdad yo creo que ahorita que esta famoso Lo que es de Apple Voy a ponerme este skin de Apple Lo que me gusta de esta pagina No solamente por la gran gama de skin que tiene Sino que aparte puedes hacer renders de tu skin Osea que puedes, no se Agarrar imagenes Y renderizarlas como esta Esta que tenemos aqui Digamos, bueno vamos a poner Que deje de correr Bueno, que quede quieto Suponiendo que queremos esta imagen En renderizar Simplemente Vamos a darle screenshot Y automaticamente se nos va a guardar La imagen renderizada La vamos a poner como portada Bueno, bueno Me falta un punto Ya cuando esta aqui Que le pongamos redshot O esa cosa Vamos a darle Vamos a guardar imagen Vamos a darle click derecho Guardar imagen Y aguardaremos la imagen Y asi nosotros vamos a buscar Diferentes movimientos De esta imagen Para tenernos Diferentes renders En diferentes formas Pero bueno A lo que voy Es lo siguiente Aqui tenemos lo que es A la imagen Como se ve De adelante y de atrás Para aplicarla En algún servidor Osea En linea Vamos a Simplemente A loggearnos Al principio Con este nombre Honor 1333 Obviamente Tenemos que Tener en cuenta Que es una pagina Que esta abierta A todo publico Y que los skins Estan por demasiada No te sorprenda Que en algún servidor No te agarre Este skin O que ya te diga Que no es la contraseña Porque puede ser Que alguna persona La tenga ya Pero bueno Es algo que te puedes divertir Durante mucho tiempo Y lo que voy a mostrarles Aqui Vamos a descargar este skin Al momento de descargarlo Nos va a aparecer Como todos los skins Comunes Y bueno Como podemos observar Aqui tenemos Lo que es el skin Antes que nada Pues si ya Si queremos aplicarlo Y en todo caso Que no sepamos Como aplicar este skin Los invito a que vean Un tutorial Que aqui abajo Va a estar en la descripcion O lo vamos a encontrar Aqui a un ladito Que nos va a ayudar A como poner nuestro skin En algún mapa De supervivencia O en algún mapa Creativo Obviamente Ya que es muy diferente Poner un skin En ese tipo de mapas A ponerlo En algún servidor Y bueno Vamos a ver Que tal queda Este skin En el mapa De minecraft Y bueno Como podemos observar Aqui nos hemos puesto El nuevo skin Este es De Apple La verdad Que esta muy chulo Muy agradable Y la verdad Que si Tiene muchísimos skins Asi que Puedes estar cambiando De skin Cuantas veces quieras La verdad Es muy fácil Muy rápido Y que me ha molado Mucho Me ha gustado mucho Espero que tambien Ustedes les haya gustado Si es asi La verdad Que regalanme Un pulgar arriba Y si es por primera vez Que ven alguno De mis videos Los invito A que se suscriban Es totalmente gratis Y no se arrepentiran Estare subiendo Todo referente A minecraft Y tambien Algunas cosas random Asi que estensen Al tanto No se pierdan Ningun contenido Que no se arrepentiran Y bueno Voy a cambiar Otro skin Para mostrarles Otro skin A ver que tal Se ve Asi que Ahorita Volvemos Y volvimos Y como pueden ver En esta ocasión Me puse Un skin Diferente La verdad Que este es un cerdito Que da bien Productivo Bien licenciado Porque trae su trajecito Todo asi Bien 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 chevere Asi que bueno Este es un skin Tambien de muestra Que acabo de agarrar ahi La verdad Que me ha molado Demasiado Y por esa razón Se los enseño Y bueno amigos Esto Praticamente Viene siendo todo Asi que vamos a pasar A la pagina Y bueno Seguimos aqui Con lo que viene siendo La pagina La verdad Que esta muy buena La verdad Que me ha gustado demasiado Podemos observar Que tiene demasiados skins Ahi esta Esta cool Y bueno Espero que les guste Si es asi Compartalo Regalanme un like Y si es Si les gusto tanto Este canal Suscribanse No se arrepentiran Y bueno amigos La verdad Esto es todo Nos vemos Hasta la proxima Bye bye Hey Suscribete Y dale al like Y se bienvenido A esta fiesta Chau 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 Chau